De las 48 municipalidades que participaron en el concurso para ayuntamientos en el marco del programa País Carbono Neutralidad en la categoría cantonal, fueron seleccionadas 14, entre ellas dos de la zona sur. Se trata de los ayuntamientos de Pérez Celedón y Osa, que recibirán el acompañamiento técnico para levantar su inventario de descarbonización. Esta iniciativa la trabaja el proyecto Acción Clima II, que apoya al gobierno de Costa Rica en su camino hacia la descarbonización de la economía del país. El proyecto está a encargo del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República de Alemania, que tiene como objetivo la implementación de proyectos y acciones con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar al desarrollo bajo en emisiones de carbono de Costa Rica. Para eso se trabaja mano a mano con su contraparte directa, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía.